Bienvenidos a Sum F7, en esta ocasión analizaremos el estilo de uno de los cinefotógrafos más solicitados en Hollywood. Ha colaborado para cineastas de la talla de Martin Scorsese y Oliver Stone. Para que puedas explicar por qué Rodrigo Prieto es uno de los mejores, aquí te van algunas características que definen la obra del único latinoamericano nominado en la 89ª Gala de los Premios de la Academia. Antes de abordar la obra del cineasta, hago una aclaración. No vamos a analizar la filmografía completa del cinefotógrafo, lo haremos con las cintas que consideramos fueron aquellas que le ayudaron a consolidar su técnica. Su estilo gira alrededor de varios ejes, sin embargo tampoco profundizaremos en sus más recientes trabajos, los cuales hizo de la mano con Scorsese, quien sin duda propició una mayor estabilidad en los planos de Prieto, forzándolo a usar de manera más regular el tripié. Es el cinefotógrafo guiado por el director y no a la inversa. En sus trabajos más sobresalientes hay una influencia mayor del mexicano. Sin más preámbulos, analicemos la obra del fotógrafo. El documental ha sido un terreno fértil para los fotógrafos, ya que permite navegar en una amplia gama de formatos sin que el espectador demande perfección visual. Lo importante es la temática y no tanto las herramientas con las que se realiza la labor. Prieto retoma la base de dicho pensamiento e introduce en su manera de filmar dos de sus sellos. El primero tiene que ver con el soporte de cámara más económico disponible, la cámara en mano. Es en la filmografía de González Iñarritu donde Prieto hace un despliegue magistral del uso de esta herramienta, que se puede ver en Amores Perros, 21 gramos y Babel. Sin embargo, es en la secuencia del escape de los inmigrantes africanos en Beautiful donde la herramienta adquiere una profundidad que no se veía con anterioridad. Esta cinta marcó la culminación de la relación Iñarritu Prieto, pero nos dejó el uso de esta herramienta para construir universos que nos aproximan a la realidad. Con la cámara en mano, Prieto dota la imagen de ritmos trepidantes, lo que nos aproxima a la vivencia misma de los actores, así como el caos generado en las calles españolas. Además, puede seguir la acción sin perder al espectador. Se genera en términos sencillos un orden en el caos. Lo visceral se encuentra con lo humano en una danza vertiginosa que nos permite hurgar en cada detalle. Con el paso de las películas, Prieto se ha desprendido de este soporte con el cual es un virtuoso. Él mismo opera la cámara. La segunda convención gira en torno al cruce de formatos que utiliza al momento de filmar. Babel es el ejemplo más claro de la puesta en práctica de este principio. El cineasta utilizó película de 16mm para filmar las secciones en Marruecos, mientras que para México usó 35mm y en Japón, formato anamórfico que es, en esencia, el doble de ancho que el 35mm convencional. La convención le sirve para separar el espacio-tiempo en el que se desarrollan las acciones, pero más importante aún, funciona para construir la psicología de los personajes. Al expandir el formato en Japón, ayuda a comprender el aislamiento bajo el cual vive la protagonista. Esta mezcla de formatos llegó incluso al lobo de Wall Street, en donde por primera vez incursionó en el digital. Otros ejemplos en donde el cinefotógrafo mezcló formatos son Beautiful y Argo. Esta variedad casi documental se complementa con otra de las características del mexicano, el uso del color. González Iñárritu constantemente aplaude lo colaborativo que es Prieto con el diseñador de producción. En 21 gramos propone tres paletas de color que van de lo cálido a lo frío, pero es en Babel en donde alcanza cierta maestría, ya que destina a cada región un color en específico. Es un fotógrafo total que combina formato con color. Este mismo principio lo utilizó en su más reciente colaboración con Scorsese, Silence, en donde los tonos fríos del Japón casi feudal se combinan con la calidez del personaje interpretado por Andrew Garfield. Al color, el formato y el soporte de cámara, habríamos de añadir la luz difusa. Rara vez el cineasta propone alto contraste, el ejemplo más claro es su labor en exteriores. Mientras que al principio de su carrera abogaba por incluir los flares en bellos atardeceres, su evolución lo condujo a prescindir de luces de soporte para únicamente utilizar rebotes, a lo que él mismo califica como fotografía al natural, que es, en sus propias palabras, la iluminación que pretende incluir en los filmes en los que participa, aunque tiende a usar gelatinas de diferentes colores para denotar, una vez más, la psicología de los personajes. El ejemplo más claro de este principio en donde utiliza diferentes gelatinas para modificar los colores es el cortometraje en el que dirigió a Ellie Fanning. ¿Alguien dijo el demonio neón? ¿Rodrigo Prieto es de sus fotógrafos preferidos? ¿Qué otro cineasta les gustaría que abordáramos? No olviden suscribirse, compartir, comentar y para más información sobre cine y fotografía visitar sumf7.net. Hasta la próxima.